La pobreza La pobreza Buenas tardes ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, contenta de hablar con ustedes ¿Quién más que vos, querida Mayra, para ayudarnos a reflexionar, para acercarnos tu testimonio en un tiempo en el que desde muchos sectores solo se intenta fomentar el odio hacia los pobres? Regálanos para empezar una pincelada sobre tu historia, por favor, Mayra, contanos brevemente quién sos Bueno, soy una laburante más de este país, los primeros 20 años de mi vida me tocó nacer en un lugar totalmente aislado de la economía formal Al no tener padre y al tener una madre que nunca tuvo la posibilidad de trabajar y que no tiene tampoco las herramientas que sea para buscar un trabajo Toda la vida, decimos, bajo la línea de indigencia y por un estado que en los 90 era totalmente ausente, ¿no? No existía prácticamente el concepto de ayuda social Mayra, y digamos, hay mucho referido a vos que hemos tomado sobre tu infancia Tal vez para los que no tienen la suerte que tuvimos algunos de conocerte y de vernos interpelados por tu testimonio Ayudanos a conocer un poquito más de esa Mayra de esos primeros años, ¿no? Sí, bueno, en realidad hay varios videos en YouTube, no quiero desperdiciar la nota en cosas que hay en Internet Hay un montón, si pone su nombre, al que le interese conocer a un pobre que escribe o a una pobre que escribe sobre pobreza y que en ningún momento se va a subir al poni de la meritocracia ni del llamar rompe el lomo y por eso quiero que los demás también se partan la espalda sino que al contrario, la salida es demasiado difícil y los que logramos encontrarla lo único que creo que podemos hacer es prendar aguas linternas para los que todavía no pudieron e intentar dar una mano en que sea más encontrable la salida, ¿no? porque si no es una perpetuación continua de la pobreza que a la vez los pobres que logran salir apoyan porque el propio resentimiento del esfuerzo y del sacrificio que conlleva hace que quieran o que deseen que los otros pobres sigan siendo pobres, ¿no? Tal cual, tal cual Hay algo que es interesante también y es reflexionar sobre lo que significa a veces hablamos rápidamente, ¿no? La realidad de pobreza estructural y la realidad de pobreza esporádica fruto a veces de momentos en los que nos quedamos sin trabajo o donde ese trabajo merma y claramente no es lo mismo como tampoco es lo mismo nacer en la marginalidad, ¿verdad? No, totalmente, esa diferencia la remarco siempre es algo fundamental entender en este momento un millón de argentinos en la pobreza te diría que la mitad de los argentinos están bajo esa línea pero bueno, no es lo mismo estar en este momento sin un peso que es terrible, lo sé estar sin trabajo empezar a endeudarse pero bueno, cuando existe un cierto capital cultural un cierto capital educativo antecedentes laborales, ¿no? todo lo que sea capital humano es decir, herramientas que vos tenés como persona que nadie te puede sacar porque son abstractas y que te van a servir para salir de esa pobreza en la que estás porque ya te has manejado en entornos de no pobreza, ¿no? pero que siempre no tiene esas mismas capacidades no tiene esas mismas herramientas porque bueno, no hemos construido un sistema que realmente haga eso no hemos construido un sistema que sin importar donde vos nazcas tengas las herramientas y la libertad para desarrollarte como persona no sabemos que existen claras posibilidades sin hacerse en un sector y absolutas limitaciones sin hacerse en otro como tampoco es lo mismo tener donde vivir y no tenerlo y en esa clave ¿qué mirada tenés sobre lo sucedido ayer en Guernica? en la toma es brutal pero aparte no solo no tener donde vivir sino que lo hace la persona que cae en situación de calle porque vos fíjate que ser el croto de la esquina no es un delito ahora aparentemente agarrar un terreno que está vacío sí lo es entonces ahí hay un juego perverso que tiene el Estado con los pobres y lo digo es una cuestión gubernamental pero que trasciende a cualquier partido político hay gobiernos y sistemas políticos económicos que te van empobreciendo mecánicamente o que no te dan herramientas para salir de la pobreza y que después cuando vos caés en situación de marginalidad te criminalizan entonces cuando vos te caés de la sociedad cuando ya no tenés para pagar el alquiler y no te queda otra que irte a dormir a un terreno en tu colchón y le pones arriba una chapa y un plástico resulta que vos un delincuente por parte de la sociedad sos un potencial criminal sí años de negacionismo ¿no? respecto a esta pobreza estructural la que mencionabas al principio tal vez no solo la pobreza estructural hay años de falta de acción política en lo que es el acceso al suelo y digo el suelo porque no es el acceso a la vivienda porque el Procrear trabajó mucho en acceso a la vivienda ¿pero qué era? ¿qué hizo el Procrear? encareció los terrenos y lo llevó a precio por las nubes y lo que pasaba es que nadie se podía comprar un terreno entonces el acceso al suelo en un país que está vacío debería ser algo natural en un país en el que prácticamente el 70% del territorio está despoblado en el que el 65% de la población vive en el AMBA en el que un kid tiene que trabajar 40 años o endoblarse 40 años para comprarse un terreno para formar una familia es una ridiculez entonces si vos hablaste que no digo vos hablo genéricamente pero si vos hablas de que los pobres solamente son los que alquilan o los pobres solamente son los que en este momento no pueden pagar el alquiler está cerrando el vistachazo hoy la clase media también alquila y por eso los pibes de clase media viven con sus padres hasta los 30 años y cuando se van se van a alquilar alquilan ya es algo mejor que lo que alquila el albañil que fue a tomar terreno después de la guérnica alquilará dos ambientes en Villa Crespo pero también alquila entonces hay toda una generación que se inquilina y cuando vos tenés a una generación de inquilinos te estás asegurando de no tener clase media porque no nos olvidemos que el requisito fundamental para poder convertirte en una familia con capacidad de ahorro y de consumo o sea de clase media es tener suelo vivienda propios y en ese sentido que mirada tenés sobre esa reacción que ayer vimos en muchas y muchos inquilinos tal vez frente a lo que sucedía y que tanto nos entristecía al ver a tantas familias en Guernica y sin embargo la reacción a veces no somos conscientes que hay una empatía y que formamos parte también de todo ese problema Sí más allá de lo que uno sienta lo que uno sienta no importa lo que tiene que pasar es que el acceso al suelo tiene que cambiar tiene que democratizarse en mi opinión tiene que universalizarse pero bueno si lo digo soy demasiado romántica entonces a los que no les gusta que se regale nada a menos que se creen sistemas de acceso al crédito para los trabajadores porque no nos olvidemos que los créditos hipotecarios son y fueron siempre para los ricos accede a un crédito hipotecario a 20 años gente de clase media alta hoy un pibe un tipo una tipa de clase baja de clase laburante ¿te pensás que le van a dar medio millón de dólares porque construye una casa? pero 20 mil pesos se puede llegar a comprar el banco te compras 10 ladrillos entonces lo que existe es una naturalización de esta generación y que se ha ido construyendo con los años de que para comprarte una casa te tenés que endeudar toda la vida de que para acceder a un terreno te tenés que endeudar toda la vida y es algo ridículo porque somos un país con los recursos naturales para que eso sea nada más que la base de largada nada más que el punto de partida y de ahí en más las familias se construyen sin business y va a haber barrios más populares y va a haber barrios más arquitectónicos y va a haber barrios más originales pero lo que va a pasar es que va a haber de a poco una nueva clase media porque cuando vos tenés donde caerte muerto cuando vos tenés no tenés la atadura del alquiler que te empobrece mecánicamente sacándote un 40 o hasta un 50% de tu salario lo que tenés es más familias con capacidad de consumo más familias con más plata para gastar más familias con más plata para ahorrar y eso genera un motor de la economía no el pichinchaje del subsidio o del irise que está perfecto pero es solamente un paliativo para la emergencia si vos querés de verdad que la gente crezca dale un suelo donde caerse muerto y ahí la persona va a poder arrancar ahí es más ahí si querés con eso y un poco de educación de calidad hasta te acepto que me hables de mérito a propósito ¿cómo estás viendo el gobierno del frente de todos hasta ahora? ¿qué te parece que son las fortalezas y cuáles cosas te preocupan? Ah bueno la gestión la verdad es que todavía no ha dado más allá de cosas macroeconómicas que fueron para festejar como la reestructuración de la deuda la inclusión ahora de un millón de chicos que no cobraban a UH y le empiezan a cobrar este mismo mes más allá de esas cosas macro la verdad es que en el bolsillo de la gente los que somos militantes de base y estamos en los bases todos los días no tenemos nada para festejar entonces yo creo que faltan muchas soluciones directas falta falta mucha gestión falta mucha gestión política y esperamos poder verla ¿no? porque bancamos este gobierno y esperamos que responda a los que lo votamos la última Mayra querida en esta tarea militante que llevas junto a tantas y tantos que patean las barriadas populares contanos cómo está en este contexto la situación de pandemia y sobre todo tu mirada con las mujeres ¿no? estas mujeres que en nuestros barrios hoy están siendo muy fuertes llevando adelante defendiendo la vida ¿no? luchando por la por la propia y por lo de sus hijos las ollas llenas de mujeres llenas de piberío de 20 años el pibe el pibe de gorrita el pibe el guillerito típico de la tele estigmatizado cantidad de esos pibes bancando las ollas y las mujeres que de siempre a ver de siempre los que somos de barrio sabemos bien que la mujer cumple prácticamente todas las funciones están parando las ollas desde marzo sin parar se han ido contagiando y han ido volviendo se han ido enfermando y han ido volviendo se han ido muertos seres queridos y han ido volviendo entonces lo que está pasando en los barrios también es una solidaridad una yo no veo la ruptura que pensé que habría si me decían que venía una pandemia como la que estamos viviendo ¿sí? ha aumentado la determinabilidad sí ha aumentado ha aumentado el robo chiquitaje ha aumentado el robo de celular el robo de garrafa el robo de la cartera que lleva puesta ha aumentado se ve se sustra mucho la gente se previene como puede con las herramientas y el presupuesto que tiene y se prepara para eso pero más allá de ese chiquitaje no ha aumentado la violencia de una manera ¿cómo te diría? catastrófica o como digamos película del fin del mundo ¿no? donde hay que proveerse y estoy dispuesto a hacer lo que sea para sobrevivir y la gente está pasando hambre y está pasando necesidades y la está pasando muy mal y sin embargo todavía hay un clima de paz social en los barrios y es porque hay en casi todos los lugares gente parando las ollas aportando un plato de comida y eso es gracias siempre a la solidaridad del argentino a la militancia de los peronistas que perdonen que lo diga pero la verdad es que no es porque yo sea periodista y no es porque vea militar todos los días a mis compañeros sino porque realmente son los que siguen bancando si hubiera gente de otros partidos te lo digo con total libertad y con total sinceridad pero no pasa y y gracias también a parte de los que siguen donando que son cada vez menos porque cada vez menos gente tiene la posibilidad de hacerlo pero sigue habiendo siempre ese ese rayito de conciencia que hay en algunos y que siempre se acuerda del que más necesita bueno muchas gracias Mayra por este paso por taxi hoy por este rayito como decís vos de conciencia también que que nos despierta y que nos da muchísima fuerza ¿sabes? tu testimonio para para nosotras y para nosotros es muy valioso así que te volvemos a agradecer y por supuesto te invitamos seguramente para próximas veces cuando quieran yo les agradezco un gran abrazo un abrazo fuerte gracias gracias un gran abrazo un gran abrazo gracias un gran abrazo